Esto es Delirio Tropical Mami Tengo mi corazón entrisecido Tengo mi corazón un gran dolor ¿Por qué te amo tanto y soy perdido? Quisiera que tú estés siempre conmigo Mi destino solo sabe separar ¿Por qué te amo tanto y soy sufriendo? Y siento que por dentro estoy muriendo El tiempo y la distancia es mi enemigo Te quiero y no me deja estar contigo Para vos, que estás el corazón herido, ingrata Ay, lo que te estás haciendo en mi alma Ay, porque mi corazón te llama Tengo mi corazón llorando Aunque te encuentres lejos Te he de seguir amando Tengo mi corazón llorando Aunque te encuentres lejos Te he de seguir amando Ay, tristeza siento en mi alma Ay, porque mi corazón te llama Tengo mi corazón llorando Aunque te encuentres lejos Te he de seguir amando Tengo mi corazón llorando Aunque te encuentres lejos Te he de seguir amando Te he de seguir amando Si fue Te he de seguir amando